Esta cobijita preciosa es de un color coral o salmón muy muy lindo color y lo pusimos con una tela estampada estilo damasque se llama y bordamos el nombre en el mismo color de coral podemos hacerlo también en gris algunos algunas mamás lo han hecho en un color azul como un azul claro también queda muy bonito un azulado verde más o menos pero si es una cobija hermosa preciosa se llama minky dot la tela y es muy suave muy suavecita y muy calurosa caliente para su bebé hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chau